A continuación, una nueva emisión del Sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Sorteo del Motilón. Hoy es 28 de julio del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el Sorteo del Motilón número 10.317. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno y la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 3. A continuación, 0. Seguidamente, repite el 0. Y terminamos con el 2. Ganadores con el superpleno, 30-02. Ganadores con el pleno, 002. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir la posando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.